Empezamos en una explotación ganadera literalmente de premio, pero ¿se imaginan por qué? Oye Leticia, vamos a entrar a una explotación y esta es una explotación de premio, ¿no? Exacto, sí. Vamos a asomarnos, a ver si a simple vista adivinamos qué es lo que tiene. Pues sí, mira, la explotación de Miguel es de premio por muchas cosas, pero en particular este año se le ha otorgado el premio Martín Peinado. Es un premio que se lleva seis años otorgando a las explotaciones que tienen mayor cantidad de partos múltiples. Ah, vale. Por prolificidad. Prolificidad, vaya palabra. Esto quiere decir que paren muchas belgliceras de dos en dos, ¿no? ¿Cómo se consigue? Pues mira, ir incorporando a la explotación animales selectos que llamamos, que tengan genéticamente la probabilidad de dar partos dobles. En el caso de Miguel, estamos trabajando en esta explotación con el gen Roa y él lo está difundiendo y ampliando su explotación a través de los machos. Miguel, tú además de marcarlas con el crotal, que tenemos ya, estamos acostumbradas, y luego aparte tú las marcas también por si acaso. Sí, pues alguna muesca. Muesca, osqueto. Vale, una maca. Tenemos un sacabocados porque en caso de que cuando nacen me perdían el crotal de cordero, sé que son 100% roas. Y eso al ganadero le exige un trabajo especial, ¿no? Porque ya no es una oveja con su cordero, ya es una oveja con dos corderos, y a esos dos corderos primero los tiene que querer a los dos. Sí. Tiene que tener leche para los dos. Cuando tienen un ove, ¿cómo les llamamos? Unitetas. Unitetas, petis ciegas. Petis ciegas. Y en ese caso, ¿hay que buscar a otra o hay que darle un complemento? Sí, sí, o biberón, o cuando rompe agua se lo revuelve un poco y la meto a la jaula y a lo mejor le tienes que lo adoptar. Vale. O sea, tú les engañas por el olfato. Sí, claro que no. Oye, creo que han venido a buscar aquí... No, ese ha venido al caguetear. Ah, vale, vale, vale. Miguel, pero entra, hombre. No lo conocí a este, pues es famoso en Taragoza. Buenos días. ¿No has conocido? No. ¿La televisión no la conoce? Ya le he visto que bajaban ya. A varias divas lo suerva mucho, ¿eh? A varias divas vigila. Vigilante de la playa me voy a meter. Oye, veo que está todo como dividido con... ¿Cómo llamáis a esto? Son vallazos. Yo le llamo cletas. Hay que le llamar teleras o vallas. Pero bueno, estos son vallazos. Claro, porque tú como veterinaria de pastores te toca ir por explotaciones de más sitios. De diversas áreas. Y conocerás nombres. Me imagino que diversos para casi todo. Claro. Como en todo el vocabulario en Aragón, pues en el norte se llama de una manera, en la zona de Huesca, en Teruel, en... Mira, por ejemplo, ¿esto qué estamos oyendo? Oye, es que además hay dentro de cerros, luego hay muchos tipos según el tamaño. Hay mucha variedad de cerros. Hasta los trucos, los campanillas, campanas, cañones... Tienes un montón de nombres. Tienes un, claro, claro. ¿Cómo decides a qué oveja le pones el esquilo? Hombre, antiguamente se hacía las que pasaría un parto doble. Porque así los corderos atendían más al... Porque el cordero se queda con el sonido de la madre. Ajá. ¿Sabes? Y atendían. Ahora... Yo no puedo, yo le pones con la que está gorda y la que es guapa. Ajá. Sí. Ahora sí, de claro. ¿Y tú cómo juzgas que una oveja es más guapa? Eso sí, ¿eh? Sí. Pues igual que tú. ¿Tú la pones? Hay una guapura oficial con un rango de margen de... Sí. Pusieramos un nivel, pero dentro del nivel hay una más guapa y hay algunas que a veces son horrorosas. ¿Ah, sí? Sí. Hombre, a ver, hay una descripción oficial de lo que es la raza aragonesa. Sí. Y dentro de eso pues no puede tener cuernos, no puede tener lana en el moñete, no puede tener manchas en los ribetes, en los ojos, no puede tener ribete. Pero luego, aparte de eso, que las califica o las descalifica, pues bueno, luego hay animales que en sí tú los miras y son más equilibrados, pues son más... Ah, sí. El pelo más brillante, menos, que te hace que te guste más o menos. Eso como las personas o los perros o... Oye, oye, oye. ¡Qué bueno! Oye, esta del esquilo, esta es guapa. No me digas que no... ¡Uy! Pobrecica, se ha asustado más ella que yo. Esa no me gusta nada. ¡No! O de aquí no me gusta nada. ¿Por qué? Porque más colgada, más garrilarga. Sí. Y esa tripa. ¿Sabes? Mira, la que nos mira, la gargita que nos mira. Y el robo, o sea, pero... Sí, sí. O sea, ¿te gustan paticortas? Hombre, paticortas. Que no sean garrilargas, que el cordero tampoco sea... Que no sean desequilibradas. Eso es. Vamos a mediana, pero bueno, esto no deja cuadrada que digo yo. O... Eso, eso, por lo... Compacta, como... Bien, sí. Y el futuro agarrilarga. Donde esté una boja chaparruda que se quite un agarrilarga. Muy bien. Con esa enseñanza me voy a quedar, ¿eh? ¡Ja, ja, ja!